Música Hola muy buenas que tal Bienvenidos un día más aquí a este Nuestro canal, yo soy Naida gente Y estamos aquí otra vez en Overwatch Quería darles gracias que ya estamos A punto de llegar a los 500 Suscriptores aquí en el canal Secundario de verdad, muchísimas gracias Por el apoyo, por los comentarios, por todo Por todo, por todo Y dicho esto gente, mientras vamos a hacer Una partida, pero vamos a Hacer una partida Misteriosa A ver que tal, que personajes Nos toca llevar en este Caso, y gente No me olvido de que dije Que lo puse por Publicación, que íbamos A poner, bueno, os iba A enseñar varios mapas para entrenar El Ain, no me He olvidado, vale gente, no me He olvidado, es que Digamos, que en mi trabajo De repente Surgen cosas Y hay que hacerlo, vale Yo trabajo En, uepa No me digas En una misteriosa También En una misteriosa También No lo sabía yo No lo sabía yo Bueno Ver aquí Ver aquí Pues gente No me he olvidado De esos mapas Os los voy a enseñar Pero es que no No he tenido Tiempo Vale Quiero llevar también Y quiero darle caña Para poder empezar Con los directos Porque el domingo Me iba Iba a hacer el primer directo Otra vez de retomar Pero es que gente Resulta Que tenía Pero Súper desactualizado El Uy Lo he tirado fatal Súper desactual Ya te ayudo Ya te ayudo Ya te ayudo Súper desactualizado Pero ¿Qué me está pasando? No estoy tirando bien Las bolas No puede ser Los orbes Los orbes Gente Los orbes Pues Pues es que He estado Un pelín Haciendo Preparándome Para hacer los directos Pero es que Me he dado cuenta De que tengo que Actualizar todo Así que Cuanto lo tenga Ya actualizado Todo Gente Lo Lo haré Vale No es que no Lo he hecho Porque no quiero Es que Me ha sido Imposible ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Me tiras para atrás? Pues Me llevas una Llevo una Moira ¿Eh? Que Moira What the Cachis Me he quedado Atrapada ahí Bueno Con Moira Me voy Me voy defendiendo Bastante bien Es que me han tirado Dos cosas Gente Vale gente Brigitte Brigitte Ahora su escudo Si lanzas Pues puede ser que A ver Anda Que la Que tiene Que tiene De dar patas Directamente Lo da También Con esto Vale 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 Ahí Vamos a ver Aquí ¿Dónde vas tú? ¿Dónde vas tú? Ven aquí Ven aquí Es que Con Brigitte No No la he tocado Apenas De hecho De hecho Creo que Subí un Vídeo Con ella Que no sé Cómo me salió Me salió Bastante Decente Muy decente No morimos Vale Vale Ahí va Me he ido Me he ido Me he ido Gente Vale 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 Por detrás Vale Yo te la elimino No te preocupes Comarada Ahí Vale Enemigo Vale Venga Protegerse Si queréis Curarse ¿Vale? Vale What the fuck No, no, no Que me tiene punto de mirar El soldado De detrás Bueno No está mal No está mal No está mal Gente Venga Pues Me toca hacer los mapas Y me toca Hacer Justamente Actualizar Todo Lo del What Victoria Vale Vale Lo de los Se me ha ido Lo de los Los de los directos Lo tenía en la punta Directo Directo Y no No me salía Vale Gente Vamos a irnos Porque vamos a empezar Una nueva partida Gente Me he pasado el pase De batalla Estoy bastante orgullosa Muy orgullosa La verdad Que sí Ah Bueno Gente No sé Creo que No habrá salido Todavía Depende Del tiempo Que estéis Habrá salido Un personaje Aquí De Overwatch Gente Quiero Que me digáis Quien es ese Personaje Y un comentario Y bueno Y que me digáis También Realmente Para saber Que lo habéis Encontrado Que me pongáis El minuto Para ver Y el que lo diga Primero Ese será Comentario fijado Solamente Digo eso Oye Pues vale Ah como me ha amenazado La Widowmaker Amenazado A mi Ana Como puede ser Que me la amenace Mira 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 Que fortota que somos ¿Ves? Somos Las más fortotas del mundo ¿Visto? Aquí hay dinero Ah no Es dominó Por un momento Me creía que era dinero No sé por qué Vale Somos Ana Yo os protejo Yo os protejo Míralos Si es que te están dando Ay Ay que mal lo he tirado Ay que mal lo he tirado Por Dios Que mal lo he tirado No me lo puedo ni creer Ah Pero que me está pasando A ver No Vamos a ver Que Que lo suelo hacer mejor Vale gente Perdonarme Lo suelo hacer mejor Ahora No Me ha matado No No Bueno 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 No pasa nada No hay para revivir No No Venga Vamos para allá Oh Que voy con Reaper Venga A ver A ver Quien se me pone por delante Venga Venga Vale Este bastión Si que me gusta ¿Dónde está? Vale Aquí arriba ¿Dónde está? Están arriba Vale Por aquí ¿Cómo vamos? Vale Venga Venga yo te lo quito Yo te lo quito No te preocupes Vale Aquí me pongo un poquito detrás Opa Que tenemos ahí alguien Venga Este fuera Este fuera Este fuera Este fuera Este fuera Este fuera Bueno Bueno Pero si nos vamos De la carga Jante ¡Ole! Ahí estamos Venga Avanzamos ¿Dónde está? Venga Ahí está Uno menos Uno menos Espérate que me pica la nariz Gente Vale Uy 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 Espérase un segundo Que me vaya para atrás Vale Venga Mientras tanto Tú haces eso Y yo recargo Y yo Mientras tanto Voy Señalando Es que no puedo irme Tararatatam Vale Se ha ido para allá Taneo todos mis compañeros Vale Me gusta mucho También Reaper Ya le estoy cogiendo Más el tranquillo Vale Uno menos Uno menos Uno menos No me tengo que ir Me tengo que ir Me tengo que ir Socorro Tengo que retroceder What the fuck ¿Dónde vas? ¡Ah! ¡Cachis! Bueno No hemos hecho mal No hemos hecho tan Tampoco tan mal Yo no sabía Una cosa de Reaper Que me sorprendió Bastante Que cuando disparamos Y hacemos daño A la gente Nosotros También Nosotros nos Vale Vale Por aquí Vale Me acachis Ahora Uy, 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 uy. ¿Dónde está? Oh, no, está aquí, está aquí, está aquí. ¿Vale? Uy, 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 uy. Socorro. ¡Socorro! Vale. Que no me pille. Que no me pille. Vamos a tirar palante. La carga tiene que tirar para adelante, gente Activada, o sea que Muy bien Vale Vale Uy, 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 uy Que viene por mí, que viene por mí Pero tío, bueno, 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 ha muerto, ha muerto Ha muerto Vale, 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 vale Uy, que me ha dado Se atrevió a darme Junkrat y Ripper Bueno, más que Junkrat, Ripper Por aquí, ven, ¿dónde vas? ¿Dónde vas? No, no, no No Me cago en todo Yo voy, yo voy, yo voy No, pero ¿qué ha pasado? Me han quitado el escudo Me lo han quitado Cachis Ah, que mala Bueno, mala no Buena la sombra No puedo con todos, eh, gente No puedo con todos, eh Te voy a quitar el Ahí Vale Te curo Te curo Y a ti también No, no, no No puedo, no puedo No, socorro Socorro Dios De verdad Que, que, que estrés Que estrés voy Y claro, como no sé qué personaje me va a tocar Venga Venga, Lucio Opa Ya pa' atrás Venga 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 Vale Vale, ahora cuando voy así, gente Voy más rápido Y voy Voy mejor Espera, espera, espera Que me ponga pa' atrás Espérate Que vaya pa' atrás No No, 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 no Tira ¿Dónde vas? Gracias Vale Aquí curamos a la gente Ahí pa' atrás Tira pa' atrás Hombre Venga Que yo estoy curando a la gente Ahí Se me ha ido Bueno Sí que le hemos dado un poco Vale Vale Se ha protegido Bueno 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 Vale Tiramos Me gusta también Lucio, eh, gente Bueno No está mal No está mal Vale Este lo ha hecho bastante bien Eh ¿Quién eras? Este y este Vale Vale No No le han hecho más Nada mal Ok Mano amiga Mira, mira, mira La silueta de Reaper Me gusta, me gusta ¿Cuánto nos queda? Vale 3 de 15 También Gente Estamos completando Todos los iconos Están en desafío En héroe Iconos Y hay que Y hay que Pues eso Hay que conseguir Todos estos progresos Que esto es Simplemente jugando Con todos los personajes Gente Por eso También hay a veces Que cojo El El misterio Los héroes misteriosos Para Por ejemplo El que hemos cogido El que se ve que El mejor Nos ha salido Ha sido el de Reaper Y lo hemos tenido Y lo hemos logrado Vale De hecho No me ha conseguido Nada Ok Pues gente Vamos a dejarlo Por aquí Por el día de hoy Este vídeo Lo estoy grabando Antes De la tercera Temporada Vale De que termine Y Gente Estoy muy emocionada Por esta cuarta Creo que vienen Cositas muy buenas Y gente Me despido De todos vosotros De verdad Muchísimas Muchísimas Gracias Por ver el vídeo Por suscribiros Por darle Por comentar Por todo el apoyo Que me dais Recordar Mirar al personaje Escondido Y me despido De todos vosotros Con un Chao Chao Chao